La foto más tierna de la infancia de Kerem Bursin. Galán de moda turco, que saltó a la fama por Lofi Sinder, subió una imagen que se convirtió en viral, y tiene cerca de 700.000 me gusta. La foto más tierna de la infancia de la infancia de Kerem Bursin. La foto más tierna de la infancia de Kerem Bursin. El histrión otomano tiene más de 10 millones de seguidores que siempre están dependiente de lo que hace y, además, lo etiquetan en un sinfín de imágenes. En estos días ha llamado la atención una inédita foto del actor cuando era niño, ya que se caracteriza por ser reservado con sus temas personales. Aquí te lo contamos. ¿Por qué Kerem Bursin subió una foto cuando era niño? Kerem Bursin, el recordado protagonista de Sensal Cap, que ahora se alista para protagonizar una producción de Disney, decidió hacer un alto a su ajetreada agenda, que incluye publicitar marcas, para publicar una tierna foto, que alocó a sus seguidores y en pocos minutos se convirtió en viral. Con motivo del Día de la Madre, que se celebró el domingo 8 de mayo en Turquía, el actor turco subió una foto de su infancia, en la que aparece en los brazos de su madre Sikdem Bursin. En la imagen se ve al actor como de 3 o 4 años, con una tierna sonrisa, que ya conquistaba las cámaras. Ella lo besa y abraza, mientras él sonríe con sus alborotados rizos dorados. Kerem Bursin, en la publicación, la agradeció a su madre por todo lo que le ha dado en la vida. Te quiero. Feliz Día de la Madre, mi querida mamá. Y en serio, gracias, gracias, gracias por todo, escribió. Las felicitaciones por el gesto y los saludos a su madre no se hicieron esperar. La publicación tiene cerca de 700.000 corazones, pues llama la atención que el actor comparta cosas personales, debido a que es reservado. Lo que sí ha dejado claro en otras oportunidades es que su familia es importante, la base de todo. Mi familia es mi sostén, no les importa mi fama, dijo en una ocasión durante una entrevista con Divinity. ¿Quién es la madre de Kerem Bursin? La madre del actor se llama Sigden Bursin, y se dedica a ayudar a los demás en diferentes causas benéficas. Estoy orgulloso de ella. Poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil es uno de los valores más importantes. También nos lo inculcó, contó el actor en una entrevista con Roportaj Gazetesi en 2015. Era importante para Sigden que sus hijos conociesen vidas más duras que la suya. Nos llevó a Kosovo durante la guerra para que nos diésemos cuenta de que la vida no solo es la vida que vivimos. ¿Por qué Kerem Bursin casi se cambia de nombre para dedicarse a la actuación? Aunque ahora es toda una celebridad de fama mundial, en el pasado su vida fue totalmente diferente. Cuando tenía solamente 12 años, el trabajo de su padre hizo que toda su familia se trasladara a Estados Unidos. Fue ahí donde Bursin probó suerte en diferentes trabajos, de hecho, se convirtió en chofer de Margot Robbie durante una temporada. En Estados Unidos vivió una larga temporada con su familia, y hubo un momento en que la pasó mal. Más detalles aquí. ¿Cómo fue la infancia de Kerem Bursin? Kerem Bursin tuvo que dejar su natal Turquía durante su infancia, y viajar por varios países junto a su familia, debido a que su padre trabajaba en una industria petrolera. Pasé mi infancia en el extranjero. Siempre estábamos construyendo una nueva vida. La ventaja es que no importa dónde, estás en el mundo. Y el patrón humano es el mismo, sentenció. Su infancia no fue fácil. Contó que cuando vivió en Estados Unidos, se quiso cambiar de nombre porque se burlaban de sus raíces árabes. No lo hizo. Con el paso del tiempo, Kerem Bursin llegó a convertirse en todo un galán de las telenovelas turcas, y su fama y popularidad incrementaron a nivel internacional. Kerem Bursin